La visita del gobernador de Antioquia al corregimiento Cestillal de Cañas Gordas para la despedida de un sacerdote y la llegada de otro fue aprovechada por la comunidad para solicitar que les mejoren la vía de acceso al pueblo y arreglos en la escuela que luce en muy malas condiciones. Tenemos mucha necesidad en estos momentos de nuestra carretera Roe con Cestillal, que le hagan un buen desanche, un buen arreglo que se vea. Son 11 kilómetros y esto nos acercaría más hacia las vías de la prosperidad. Los baños están malísimos, tenemos muy poquitos salones, las sillas están en deterioro, igualmente que los pisos, necesitamos un colegio nuevo. El gobernador de Antioquia se comprometió no a construir un colegio nuevo, sino a reformarlo y dejarlo como nuevo. Por otro lado, también afirmó que en poco tiempo cumplirá el sueño a esta comunidad de tener parte de la vía pavimentada. La Secretaría de Obras Públicas va a empezar la próxima semana a pavimentar 4 kilómetros desde el parque de aquí de Cestillal hacia Medellín. Eso le va a mejorar muchísimo la calidad de vida y vamos a seguir trabajando en este tema. El otro tema es el tema del colegio. Han dejado que el colegio tenga muchas goteras y que se haya deteriorado, pero eso no es razón para tumbarlo. Yo me he comprometido a que vamos a mandar un ingeniero para que haga una recuperación total del colegio. Cestillal es una comunidad ganadera, productora de leche. Cerca del 80% de la población siembra café y estas obras traerían desarrollo a la economía del pueblo. Con el arreglo del colegio y la pavimentación de la vía se estarían beneficiando cerca de 4 mil personas, entre ellas mil estudiantes. Desde el corregimiento Cestillal del municipio de Cañas Gordas, informó Vanessa Urrego para Teleantioquia Noticias.